Hola, muy buenas a todos, soy Neper y hoy estamos en un nuevo vídeo de Shadowverse. En esta ocasión habréis visto que ya he subido el vídeo que hicimos en el directo de Yoritomo, donde analizábamos la mini expansión. Y bueno, tengo unos pequeños ahorros de sobres acumulados, y recuerda que también tenemos un pack diario, y aquí en el baúl tenemos también sobres, porque Games nos regala siempre sobres cuando hay una nueva expansión o una mini expansión. Así que voy a cobrarlo y vamos a abrir los sobres, porque a ver qué es lo que me toca. Ya si habéis visto el análisis, que ya os digo, está ahí. Es un análisis en pelín largo, nos extendimos bastante, dos horitas, pero creo que hemos aportado suficiente como para saber dónde debería ser más rentable una cosa u otra. También tenéis aquí el pack con cristales, pero yo no lo recomiendo, porque sí, os asegura una legendaria, pero nada más. Y bueno, aquí tenemos también para conseguir una carta más interesante, que esto sí que sería más interesante que lo otro, pero bueno, yo ya os digo, recomiendo ir solamente a por lo del pack adicional, a no ser que queráis un líder así, de una forma un poco más acertada, más fija, porque recuerda que los packs de estos de rotación es de todas las expansiones que están en rotación actualmente, y una se está a punto de ir, así que no lo recomiendo. Y bueno, vamos a darle caña. Primero voy a empezar con el sobre gratis, para que no se me olvide básicamente, y bueno, vamos a conseguir bastantes en esta ocasión. Tengo 46 sobres hoy, recordemos que tenemos un sobre diario, y a ver si tengo suerte. Hay algunos targets que podrían interesarme más que otros en esta misma expansión, pero yo creo que no cambia demasiado. Yo creo que más que nada las neutrales son las que más me importaría conseguir. Todo aquello que no sea dorado o legendario o nuevo, lo voy a saltar, porque ya lo tenemos, en mayor o menor medida, y al fin y al cabo ya está una expansión bastante avanzada, así que no vamos a encontrar grandes sorpresas. Vamos a ir solamente a lo nuevo, a las doradas y legendarias nuevas, que es de lo que trata la mini expansión. Y quiero saber las voces que les han puesto. Espero que no haya demasiados gruñidos y voces arrastradas, pero quiero practicar un poquito mi japo, que tengo muchas series sin poder ver de la cantidad de trabajo que tengo en el mundo real, y el poco japonés que escucho, pues quiero mantener mi ritmo. Y bueno, ha tocado el ente disparatado, que es una carta muy interesante, la estuvimos analizando, parecía una mierda, pero cuando te paras a fijar de que con la calamidad que está a punto de rotar, puede dar un mes interesante esta carta. Seguramente es un rugido, así que vamos a verlo, porque... A saber. ¡Exacto! Es un rugido. Pero bueno, esta carta, si visteis en el análisis, básicamente es para el tema de tener la calamidad, porque estamos viendo que es un bicho de coste 6, que nos pone varios bichos de coste 5, y estos bichos con encima exilian cosas, así que pinta bastante curioso este bicho, porque de por sí, si has jugado sueltes bichos de coste 5 o más, que es la mecánica de calamidad, pues este puede llegar a ser un 10-10 con asalto, más todo lo que estás haciendo alrededor de que te están entrando en juegos tíos gratis y cosas por estilo. Así que puede ser muy interesante de cara a este mes jugar calamidad. Yo voy a intentar probarlo, la verdad. Y ya que tengo uno, pues mira, va a ser más fácil el testeo de ese mazo. Pero bueno, prosigamos con las cartas que me están tocando. Ya tenemos una legendaria en los primeros 5 sobres, así que está bastante, bastante bien. Y a ver el ratio, cómo queda. Porque me gustaría que fuera un ratio de cada 6 como mucho, porque últimamente no he podido jugar suficiente, ya visteis en la cantidad de sobres abiertos, que no he llegado a 200, porque estos meses han sido muy complicados de cara a poder dedicarle tiempo al juego, y también lo habréis visto en mi performance de cara a la SWO, que he quedado negativo en el último SWO, pero con bastante fuerza. Y bueno, el fantasma, que no es una carta nueva, pero es una carta interesante de cara a... A ver, ahora mismo Nigromante no me llama mucho, pero es un mazo que se puede jugar. Y bueno, aquí tenemos una opción más para poder hacerlo. No está mal. Dos legendarias, una de ellas nuevas. Este sí que está mal, el espadachín. El héroe este no se está jugando a héroes. Es muy improbable que se pueda jugar a héroes, porque la mecánica suya no es tan buena como lo que hay ahora mismo. Tendría que empeorar mucho la cosa. Pero bueno, tenemos aquí la caja ilusoria, que es una de las nuevas cartas. En este caso es de la de Runico. No la vimos muy grande. Muy importante, me refiero, en esta expansión. Y a ver si tiene alguna voz. No sé, está diciendo algo de no magiku. O sea, magia de. Lo que no sé lo que es el Sami. Pero bueno, este es un amuleto que no nos pareció la gran cosa. A mí me sigue pareciendo muy poca cosa, porque es aleatorio lo que te va proporcionando. Tienes que darle de comer varias cosas. Y la única importante que diría yo, o la más importante, sería el Malabares de Cuchillos. Para el tema de Spielbooth. Ya que es una carta que se puede volver a la mano, con carga mágica de 5. Vuelve a la mano y la puedes volver a jugar, etc. Es una carta bastante buena. En cambio, las cadenas no es la gran cosa. En la evanescencia esta, si tienes 20 o menos, le puedes sacar un mínimo partido. Pero no es la gran cosa, porque es de respuesta a un combatiente. Y tú quieres ganar la partida. Y el golem este te lo invoca el amuleto. Al romperse. Así que tampoco... Por coste 4, sí. Lo único bueno es el tema de que, de preludio, exilas a un combatiente, que lo puedes conseguir otra vez con la carta que te proporciona. Y al romperse te proporciona a un combatiente, que no veo yo tan importante. Sobre todo tener un amuleto de coste tan alto en esta clase, no me parece tan importante. Pero bueno, ya tenemos otra cartita nueva. Y nada por aquí. No está lleno de nada, nada mal, eh. A ver, me han tocado 3 legendarias, si no me equivoco, en esta. Y una de ellas es nueva, que es este señor. No está nada mal. Esta, esta es... No, esta no es nueva. Esta es de la expansión. Es que las de héroes, como podéis comprender, para mí son nuevas. No las he visto en un juego en ningún momento. Y eso que supuestamente esta expansión era de héroes y armaduras. Justamente en las dos clases. Bueno, y ajedrez, pero no nos han dado al fil, así que... Sin al fil, el mazo de ajedrez funciona, porque funciona, pero no lo veo tan competitivo como otras cosas. Porque sí, hay que reconocerlo. El buff que le pegaron al rey era estrictamente necesario para siquiera pensar en jugarlo. Nada, por aquí. El Dulahan este... Una cartita interesante, el Dulahan. Pero bueno, Negromante no es una clase que ahora mismo me llame mucho. Negromante es una de esas clases que siempre lo digo en los SVOs. O está reinando, o se olvida uno de que existe. A ver cuando vuelva la siguiente Gremory, porque algún día volverá Gremory y volverá a destruir el meta. Y a lo mejor tenemos Negromante durante un año más ahí arriba del todo. Aquí se está calmando demasiado la cosa. Venga, vamos, The Games. Que el ratio no quiero que me lo bajes. Ha empezado muy bien. Venga. ¿Alguna nueva, tío? Por ahora solo tengo una nueva de las raras, de las legendarias. Que al fin y al cabo es lo que quieres conseguir. ¡Uh, Freya! Freya es una carta de las nuevas que va a dar mucho que hablar a lo largo de los... del año entero que va a estar con nosotros. Porque hacer la mini expansión no es un año y tres meses. Es un año y un mes. Y es una carta tutor. Neutral. Y esto implica de que siempre va a haber alguna forma de pensar en ella. Todo lo que venga a partir de ahora, en las siguientes cuatro expansiones, vamos a estar siempre pensando en que Freya existe. porque te busca un combatiente que tenga un tipo. Del que tipo que sea. Pero que tenga un tipo. Y entonces eso te puede ayudar muchísimo a lograr encontrar alguna carta en concreto. Puedes incluso montarte el mazo alrededor de que solo tengas una carta de tipo. Pero bueno, este no ha sido el mejor sobre de todos. Nos quedan 25 más. Y a ver, a ver. Recordad que tenéis un sobre diario. Así que traen el juego todos los días, aunque sea, para abrir ese sobre. Y también tenemos historia. Y la historia he estado viendo de que hay gente a la que le he molado. Así que me paré a leerla. Y otro fantasma. Este creo que tengo demasiados ya. ¿Qué era de las nuevas, señor? Nada. El fantasma creyó que ya tenía todo las que necesitaba. Oh, una de las nuevas. Esta, a ver. Cuando la vimos, el tema de funeral es relativamente fácil cargarlo porque hay mecanismos para poder cargar el funeral. Pero es que el que te lo pida hacer el mismo turno para ponerte un tesoro de coste 1 a la mano que después lo tienes que jugar, esto implica de que tengas que ya ser bastante avanzado el turno. Por ejemplo, tendría que ser turno 4 para jugar el tesoro en el mismo turno. Y tendrías que hacer perro perro, por ejemplo, y después a ella. Entonces, es complicadete. Pero bueno, si podemos llegar a jugar de cara a futuro, porque son dos acciones de funeral, que eso es lo que duele. Si fuera un funeral de doble o algo así, se podría inventar en un futuro alguna carta más útil. Pero es que dos cartas de funeral es bastante lento. Pero bueno, el tesoro sabemos que es una carta muy brutal y que cueste 1 ser jugado cuando la invocas con esta tía, porque te lo ponen en la mano por coste 1, implica de que vamos a tener todo esto, que es lo importante. Recordemos que teníamos a Momonga, que es como lo llamábamos cariñosamente al esqueleto, que nos ponía el tesoro al entrar en el juego por coste 3. esta requiere muchas más cosas previamente, así que es como si fuera un coste 3 impostor. Y yo creo que no es tan bueno como era el esqueleto. A ver, de cara a que, ya os digo, cuando ven a Gremory y se utilicen las sombras de esa forma tan activa, pues seguramente podríamos sacar algo de partido extra. pero por ahora no la veo tanto. A ver, lo mismo que decía antes, es que Negromante no está siendo la clase más imponente ahora mismo. Y tenemos la caja ilusoria animada. Bueno, la animación está bastante chula. No me voy a quejar. Me quejo de que es una carta que no necesito ahora mismo. Y hablando de Negromante, tenemos aquí a Sabueso de la Guadaña que es Anubis, básicamente. Pero en otra forma, en Negromante. Y este pinta interesante. A ver, no sé hasta qué punto puede ser útil porque, por ejemplo, con el caballero no tiene sinergia alguna porque si lo evolucionas a él con la Negromancia 8 va a matar a tu caballero. Entonces, no sé hasta qué punto. Puede llegar a hacer mucho daño a la cara, sobre todo si hay pocos combatientes enemigos en mesa, porque limpiará prácticamente todo porque hace un área de 2 y un área de 4 y después 2 y 2 a la cara. Porque siempre lo vamos a jugar con la Negromancia 8 para que evolucione el solo. Entonces, puede ser de cara a, como dijimos en el análisis, que puede ser de cara a cargar al caballero porque es una evolución gratuita o puede ser de cara a hacer una especie de caballero cuando haya pocos combatientes y mesas rivales. Que al fin y al cabo el caballero cuanto más bichos hubiera en mesa más daño podría pegar a la cara. Este en cambio puede sin bichos pegar 4 a la cara y eso puede ser bastante importante. Lo único que no es como el caballero porque este no tiene asalto pero te queda por coste 4 un 6-6 que ha hecho mucho daño y una limpieza de mesa que incluso puede activar cosas tuyas porque limpia todos los combatientes aliados y enemigos. Entonces, puedes activar muchas últimas voluntades y cosas por el estilo. Eso habrá que verlo. A mí me parece que es un bicho relativamente bueno pero actualmente no se está jugando alrededor de la Negromancia. Habrá que ver de cara a futuro. La mini expansión muchas veces es de cara a futuro a las cosas. Pero aquí tenemos una carta bastante interesante que es la bendición del equilibrio. Es una carta de clerical que hace que dos combatientes ataquen con la defensa en lugar con el ataque durante un turno. Esos combatientes los escoges tú pero tienen que existir para ser jugada esta carta y robas una carta. Y ya lo dijimos en el análisis es un poco antisinérgica con algunas cosas pero por ejemplo con el 0-8 que tiene clerical puedes llegar a pegar con 8 a la cara con ese bicho. Es un bicho que normalmente se suele ignorar porque no quieres que se muera para activarse y que vuelva como 4-6 con asalto y golpe letal y guardia. Entonces a veces se suele ignorar bastante y imagínate que pones dos de esos en la mesa pones este hechizo y le estás pegando 16 a la cara al tío rival robando una carta además. Yo la veo más como un finisher pero claro hace falta pensar en dónde cabría. Esto sería más en el mazo a muletos con Astolfo que es la legendaria que ha venido aquí que también te pone dos bichos y cuesta 8 entonces podrías en turno 10 hacerlo. Es un poco peculiar. Habría que ver cómo llega a evolucionar la cosa pero esta es una carta muy interesante como finisher y ya os digo el 08 está ahí. ¿Esta tiene voz? ¿Sí? Ten río Ten río Ten río A ver Ten es cielo o celestial y o no sé pero ten río ahí se me ha perdido bastante. Bueno una cartita más ¿Y esta tiene voz o gruñidos? Ireshi Ryoku Súbeteo Karitoru Súbeteo Karitoru Todo lo devoraré porque Kari Kari creo que era devorar O Itzumeru O Itzumeru Aquí estoy tirando un triple pero puede ser la gran devastación Es un triple muy muy grande o sea es un triple de espaldas mirando debajo del agua pero bueno yo tiro mi triple O Itzumeru O Itzumeru No lo olvidaré O no se habría olvidado No sé en qué persona está hablando ahí Ireshi Ryoku Súbeteo Karitoru Sí creo que es lo que dije antes ¿Y evolucionado? Aseo Kobosedo Siwa Kulzo Nuru Aseo Kobosedo Siwa Kulzo Buah No tengo ni idea de lo que ha dicho Y si tuviera mi nivel de japonés relativamente alto como a veces me pasaba pues a lo mejor lo hubiera entendido porque me suenan esas palabras y no está mal pronunciado o sea no tiene demasiado rastre de palabras ni parecen palabras muy raras Y bueno Tovari una carta que no es nueva pero es waifu Y otra Freya Mira 800 dorados 800 viales que me ahorro porque esta tía va a hacer falta tenerla al menos por el por si acaso Y mira así me lo ahorro Y aquí ha tocado algunas cositas nuevas Tenemos al Sabueso este y no está yendo nada mal en cuestión de cartas nuevas y cartas legendarias en general Más bien cartas legendarias en general porque nuevas no me están tocando la gran cosa Por ahora me han tocado dos legendarias nuevas Nada por aquí Estas son las últimas 15 Así hacemos un pelín más de suerte Bueno Meltina Otra legendaria pero no es de las nuevas Esta es una carta muy tocha de Runico Para cargar mágica es prácticamente esencial Porque rampea exilia bichos te vuelve a la mano Es bastante bastante ducha Es como Kimetandes pero en otra versión A mi me gustaba más Kimetandes porque era más la juega te quedan en la mesa y te ponen millones de ellas en la mano hace daño te cura o sea era una locura Pero esta no está mal El tema de exiliar una cosa concreta también te puede ayudar en algunos casos Nada por aquí Me están tocando demasiados héroes o me van los ojos demasiado a que me están tocando héroes Y quiero cartas nuevas Venga venga Mira una de las nuevas Y esta es con la misma mecánica de la legendaria que me visteis antes que es del mazo de calamidad porque ella en sí misma es un 3 2 2 Vale Pero te pone un oso mecánico y lo reduce en menos 5 menos 5 Pero ¿qué es el oso mecánico? Es un coste 6 La mecánica que vimos antes del hechizo de calamidad Este aunque sea un 1-1 cuesta 6 base Así que vas a poder vas a poder pensar en que cuando muera es un contador más separado de la calamidad Y bueno si te sobran pps aunque encima hace cosas muy locas Así que en el turno en el que entre si tú no lo quieres sacrificar si se queda ahí porque recupera recupera un pp cuando pega pero a no ser que pegue a Ding Dong se va a morir con cualquier cosa ya que es un 1-1 pues puede ser un pararrayos para el rival porque dejarle vivo implica que puede hacer áreas de 3 a todo el mundo incluyendo la cara y 5 a un bicho en concreto o sea puede pegarle 8 a un bicho y 3 a todo el mundo en el restante o sea bastante bastante tocho este dicho costaba muchísimo jugarlo era en el mazo este en el que recuperabas pps y te dejabas 3 pps al final del turno todos los turnos que era un pelín raro pero al fin y al cabo esta carta no triunfaba tanto como otras en ese mazo incluso así que esta es la única forma de poder jugarla que es a través de que la ventríloga lo meta en juego y no es tan cara te están metiendo un 1-1 que hace áreas por 3 y ellas son 2-2 así que estás metiendo dos bichos más de cara al vínculo de cara a de cara a las propias muertes con Lishena es bastante útil es una y tiene alguna voz la siguiente representación decidida o sea se le nota que está hablando ella con sus maridotas así que entender que no que no va a ser la forma más fluida de hablar eso no entendió lo que ha dicho Oshimae se terminó que será la voz de muerte pero se terminó como se acabó pero nada de experimento o sea se acabó como se acabó el juego y aquí está sonriente a ver qué es lo que dice ¿Minnah va ¿Dotche ga suki? ¿Minnah va ¿Dotche ga suki? Minna es todos o hablando a una cantidad de gente no a una persona en concreto sino a un grupo de personas ¿Minnah va ¿Dotche ga suki? ¿Dotchi es cual wa es suki suki es gustar entonces es Minna va ¿Dotchi va suki? por ejemplo chicos ¿Cuál os gusta? está presentándole las marientas para que jueguen con ella por eso está feliz tiene un arco de personaje interesante solo con tres voces bastante curioso un poco triste pero bastante curioso es bonica nada por aquí nada por aquí tampoco ay no están tocando tantas como hubiera querido pero quedan cinco más y si aunque veis hay 45.000 rupias queda un mes para la siguiente expansión y todo lo que toca aquí siempre se puede craftear así que no corre prisa y tenemos los sobres diarios y podemos con las propias misiones conseguir más sobres o sea no es tan no es tan preocupante de querer hacerlo ahora ya de ya y mira aquí tenemos a una de las nuevas que esta es la de vampírico y esta está bastante bien comparado con la legendaria de vampírico que a mi me parece una castaña tremenda esta al menos funciona muy bien en el mazo de evoluciones porque ella al ser jugada te mete a liberte liberte para quien no la recuerde es esta señorita que es un 2-2 que cuando evolucionan combatientes aliados pega de daño a la cabeza del rival y te cura de 2 y que pasa con esto pues que esta señorita si la jugamos por aumento 7 te invoca también un lobo brutal y si locura se ha activado todos los combatientes aliados evolucionan incluyendo aquellos ajenos a lo que ella mete así que podemos evolucionar otros bichos más que estén en la mesa y eso puede estar muy bien de cara a el turno en el que entre el el vampiro este dracónico lo que sea el demonio que entra por materialización lo podemos llegar a evolucionar y eso está muy muy bien porque estamos en un mazo de evoluciones al fin y al cabo lo único que claro haría falta meter también la locura pero yo creo que no es complicado hoy en día hacer locura y evoluciones al mismo tiempo entonces esto es bastante potente porque te está metiendo en libertad te está metiendo en lobo brutal que para quien no recuerde lo que es lo brutal es un 2-2 por coste 3 que al evolucionar lo sería un 4-4 y no está mal tener un 4-4 que pega la cara en ese turno y todos teniendo en cuenta que tenemos a libertad en mesa porque la ha metido ella evolucionaría a libertad evolucionaría a esta evolucionaría al lobo pegaría uno de daño a libertad por esta y otro por el lobo evolucionador y esta encima con la ofensiva hace un punto de daño a todos los combatientes enemigos y a ambos líderes y lo hace dos veces así que puede hacer un área bastante interesante al mismo tiempo de que está aumentándote la locura así que podemos jugarla al principio para que ella meta a libertad la evolucionamos nosotros de forma manual con la ofensiva nos estaría metiendo dos cargas al a a lo de la locura y estaríamos metiendo a libertad en mesa así que está bastante bien aparte que libertad también hace un pelín de daño a la cabeza del rival así que es un área interesante a la mesa es varios tics a la cabeza del rival que se pueden aprovechar muy bien de cara a limitadores de daño algunos que son limitadores desde abajo o sea que reducen daño pues esto lo ignorarían profundamente y ahí es donde está la pequeña pega pero hay áreas suficientes en este en el vampirico este en concreto que estoy hablando que es de evoluciones para poder lidiar con ello así que es una carta bastante buena habrá que ver si tiene un impacto real en el meta pero a mi me parece que está muy bien y a ver qué es lo que nos tiene que contar okami no hokori okami es lobo no sé lo que dijo lo demás yoru no moto yoru no moto yoru es noche yoru es noche estoy muy mal estoy muy desentrenado de japonés a ver yma va es esto de ahora chisana es muy pequeño pero el resto no sé liberte le está hablando a liberte de que para ella es y se queda ahí la frase a medio terminar yma no hokori yma no hokori yma no hokori yma no hokori es el rey ahora mismo soy yo bueno en este caso sería reina pero hokori creo que no tiene diferencia entre sexos pero sí es hokori o hokori las dos hokori seguidas es rey monarca equivalentes mairi maisho mairi maisho es eh no tiene una interrupción directa pero es lo que tú dirías cuando quieres iniciar la marcha y tú eres el líder hikunodesu hikunodesu esto lo he escuchado mil veces y no me acuerdo hikunodesu pero bien mil frases esta tía mola un montón y a ver evolucionada a ver a ver quemono es monstruo quemono no hay es monstruo entiendo demasiadas pinceladas pero no las suficientes como para formar una frase lo siento pero bueno una tía interesante y con mil líneas de voz flipas y mira esta carta que no tenía sentido ninguno pero gracias a la legendaria se va a poder ver el juego no hay no hay no hay no hay no no pintáis nada tienen que morir muchas cosas en imperial para pensar en los héroes y este es el peor sobre que puede tocarte todo brote y una plateada al final bueno no puedo decir de que sea la mejor apertura de sobres en cuestión de cantidad de cosas nuevas pero en cantidad de cartas sí sí que puedo decir de que es bastante buena esta apertura vamos a ver qué es lo que tengo nuevo a ver legendarias de la última expansión madre mía la cantidad de expansiones que hay ahora mismo y tenemos aquí el anubis este raro me ha tocado una meltina que tengo muchas como podéis apreciar muchísimas una hermanita locura de ellas qué más tengo me tocaron de este solo tenía uno me han tocado dos igual que tovari solo tenía dos y me ha tocado una ahora tengo el playset gracias a esto el espadachain que nadie lo quiere mira el dragón leviatán que ha sido buffado pero bastante buffado en este parche es como una carta nueva prácticamente porque antes no tenía ni maldito sentido y el evadán defensa es bastante bueno en el análisis hemos hecho un análisis muy profundo de esta carta de las cantidades de cosas que puede hacer y tenemos a este de aquí o sea tengo una nueva dos nuevas a ver para 46 sobres no está mal dos nuevas porque me han tocado otras cosas también de paso me tocó una aquí otra aquí otra aquí en cantidad de cartas no está mal en calidad de que sean nuevas pues no es la gran cosa la verdad pero bueno me gustaría saber que os ha tocado vosotros en las aperturas vuestras ahí en la caja de comentarios y nos vemos en el próximo vídeo que espero ya que sea de Granblue Fantasy porque tenía que poner algunas cosas de Granblue Fantasy a lo largo de la semana pasada y se pasó porque tengo demasiado trabajo en el mundo real y han salido cosas bastante nuevas ha habido un parche interesante así que esperar que el siguiente vídeo después de este sea de Granblue Fantasy y nada ya os dejo por aquí espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo o directo hasta luego hasta otra que se haya grabado por favor lo he hecho todo el tirón sin comprobar a saber a saber que es